En la prueba de los 10.000 metros combinados, Antioquia estuvo representado por las patinadoras Fabriana Arias y Laura Gómez, quienes concretaron un gran trabajo de equipo para que la campeona mundial se escapara durante más de 20 vueltas en solitario y con 19 puntos lograra la primera medalla de oro en los Juegos Nacionales para el departamento. Me puse esa meta desde que inicié el día, hacer la primera medalla de oro para mi departamento. Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro que le doy a Antioquia. En los 10.000 metros masculino, pese al esfuerzo del antioqueño Daniel Zapata, el oro fue para Hamilton Patiño del Valle. Sí quedé un poquito insatisfecho por ese final de carrera que no fue el mejor. En los 3.000 metros contra reloj individual, el múltiple campeón mundial Pedro Causil puso un registro de 23.716 que paralizó al patinódromo de Guarne. Pero el patinador de Bolívar, Andrés Jiménez, le arrebató el oro con 23.669. Andrés supo manejar la presión que le puse con el tiempo saliendo yo de primero, felicitarlo y hay que seguir trabajando. En los 300 metros contra reloj femenino, Bolívar logró con Jersey Pueyo la segunda medalla de oro que lo pone a liderar los Juegos Nacionales, seguido por Antioquia que suma un oro y dos platas.